¿Qué hará? ¿Cuáles son los motivos que a los estudiantes de posgrado los llevan a participar en estos plantones y también a llamar la atención por las posibles reformas que se den en la LOAS? Las universidades de posgrado, como es la FLAXO, somos parte del sistema de educación superior y tal vez en años anteriores no hemos tomado un rol protagónico, sin embargo, creemos que las distintas reformas que se están haciendo, tanto a tercer nivel como para cuarto nivel, son reformas que nos conciernen a todos, no son solo luchas de las federaciones y de las universidades de posgrado, sino también de las universidades de posgrado. Vemos que es una reforma en su conjunto y por lo tanto consideramos que tenemos que intervenir y tenemos que apoyar aquellas propuestas con las que estamos de acuerdo y que vemos que tienen una visión a futuro para mejorar y democratizar la universidad. ¿Cuáles son un poco las críticas que ustedes están haciendo a las reformas? Bueno, hay algunos puntos importantes, tal vez el primero que compartimos y apoyamos desde FLAXO, desde los estudiantes de FLAXO a los compañeros de pregrado y a las federaciones especialmente, es la eliminación del Consejo de Regentes, un consejo creado para dar un puesto a los notables y crear una élite que va a tener bastante poder, considerable poder, sobre las universidades, en este caso principalmente privadas. Así mismo y defendemos desde los posgrados que se tiene que democratizar la universidad aumentando el porcentaje de becas que se destinan desde los fondos públicos que reciben las universidades de posgrado. Esto ayudaría a democratizar la universidad, a democratizar el acceso a la universidad, a los posgrados para que no se creen élites y todos podamos tener acceso a este derecho que es la educación. ¿Las reformas a la LOES estarían atentando, dominando el número de becas que actualmente se entregan a los posgrados? Definitivamente en este momento el informe que se pasó dice que al menos el 25% de los fondos públicos serían destinados a becas, sin embargo consideramos que este número se puede aumentar, nosotros hemos propuesto entre el 35 y el 50% de los fondos públicos, creemos que es importante en especial dado que la Cenecid está planteando una política en la que las ciencias sociales en particular no estarían dentro de las prioridades de becas, es decir, si la política pública del Estado a través de la Cenecid no va a proporcionar becas en ciencias sociales en posgrado, lo debe hacer entonces la ley que diga que las universidades de posgrado tienen que entregar un porcentaje más elevado que el 25% de becas desde los fondos públicos que reciben. ¿Por qué les preocupa a ustedes que las ciencias sociales no sea una prioridad para entregar becas? Hemos visto en los últimos 10 años que la prioridad ha sido especialmente la formación técnica, la formación en ingenierías, en ciencias naturales, etcétera, y esto no está mal, sin embargo no se puede descuidar el pensamiento social y también tenemos que pensar que las distintas ramas del conocimiento son complementarias, no son separadas, no estamos separadas de las distintas áreas del conocimiento. La estadística no se puede separar de la investigación y del análisis de políticas públicas, por ejemplo. Entonces las ciencias sociales son complementarias también a las ciencias duras y a las ciencias técnicas, entonces necesitamos apoyar también y priorizar a ambas, no solo las ciencias duras que parece que lo hacen bajo una lógica de desarrollo, de cambio de matriz productiva, y no es necesariamente eso, se tienen que complementar. ¿Las reformas que se plantean tendrían alguna consecuencia directa en las mujeres, en las estudiantes universitarias? Considero que de hecho sí tiene una repercusión directa porque no se nos ha tomado en cuenta, porque existen altos índices de violación dentro de las universidades, tanto públicas como privadas, abusos por parte de docentes, por parte de administrativos, que no se han llegado acá a la asamblea a tratar. Una de las propuestas de los estudiantes fue reformar esto para que sea regulado y sea apenado, y no exista este tipo de abusos dentro de la universidad. Por lo tanto yo creo que sí repercute porque esto no ha sido tomado en cuenta. Entonces el hecho de no hacer nada también es dejar que estas cosas pasen y que nos vean como cualquier blanco fácil dentro de la universidad. Por ejemplo, yo estudié en una universidad privada, y esta universidad privada tenía una figura vitalicia casi, que hacía las veces de rector. Y lo que pasaría ahora es que con la creación del Consejo de Regentes, esta figura vitalicia que fundó la universidad pasaría a ser miembro del Consejo de Regentes junto con otras personas notables de universidades privadas, principalmente fundadores de las universidades privadas, y se consolidaría en un grupo élite de personas que tienen mucho poder económico principalmente, que son notables tal vez por su trayectoria, etc. Y ellos tendrían decisión sobre elección de los rectores en las universidades, incluso de vicerectores, ellos mismos serían los que elaborarían el reglamento bajo el cual se trabajaría este Consejo de Regentes. Esta mañana me he levantado para salvar la educación. Los estudiantes, cantan conmigo. ¡Chao, chao, 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 chao! Los estudiantes, cantan conmigo para salvar la educación. Bueno, a partir del rechazo que hemos tenido hoy hacia el ingreso de nuestras propuestas, las universidades se convocarán a inmovilizaciones permanentes y en caso de que no se escuchen definitivamente nuestras propuestas y se aprueben las reformas que se han presentado, nos consideraremos la posibilidad de plantear una acción inconstitucional ante las reformas. Gracias.